En Mateo capítulo 5 versículo 6, Jesús proclama, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta declaración es una de las bienaventuranzas más profundas y conmovedoras del sermón del monte, porque aborda uno de los deseos más fundamentales del ser humano, el anhelo de justicia. Jesús utiliza la imagen del hambre y la sed, dos de las necesidades humanas más básicas y urgentes, para ilustrar la intensidad del deseo por la justicia divina. El hambre y la sed son necesidades que nos mueven con urgencia y determinación. De la misma manera, Jesús nos invita a experimentar un deseo similar, pero en un sentido espiritual y moral, un deseo insaciable de ver la justicia y la rectitud de Dios manifestadas en nuestras vidas y en el mundo. Tener hambre y sed de justicia significa más que simplemente desear que las cosas sean justas. Implica un anhelo profundo y continuo por vivir en conformidad con la voluntad de Dios y ver esa voluntad reflejada en todas las áreas de la vida. La justicia de la que habla Jesús no se refiere simplemente a una justicia legal o social, aunque ciertamente incluye esos aspectos. Es una justicia que va más allá de las leyes humanas y se centra en el carácter y la rectitud de Dios. Es una justicia que busca la restauración de la relación correcta entre Dios y la humanidad y entre los seres humanos entre sí. Es un deseo de ver el mundo alineado con el carácter y la voluntad de Dios, donde la compasión, la misericordia y la verdad prevalecen. Este anhelo de justicia también refleja una insatisfacción con el estado actual del mundo. Vivimos en un mundo donde la injusticia, el pecado y la corrupción son omnipresentes. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia no se contentan con la superficialidad o la complacencia. Reconocen que el mundo, tal como es, no está como debería ser según el propósito divino. Este reconocimiento les impulsa a buscar activamente la justicia y a trabajar por ella en sus propias vidas y en sus comunidades. Jesús promete que aquellos que tienen esta hambre y sed serán saciados. Esta promesa de satisfacción es a la vez presente y futura. En el presente, aquellos que buscan la justicia de Dios encuentran una medida de satisfacción en la relación con Él. Experimentan la paz y la satisfacción que provienen de vivir en armonía con la voluntad de Dios y de ver su justicia manifestada en pequeñas maneras en sus vidas y en el mundo. Esta es una satisfacción que el mundo no puede ofrecer, porque proviene de una fuente divina e infinita. Sin embargo, la promesa también apunta hacia un cumplimiento futuro y definitivo. Jesús está señalando hacia el día en que Dios restaurará todas las cosas y establecerá su justicia perfecta y final. En ese día, todas las injusticias serán rectificadas, todo dolor será consolado, y todos aquellos que han anhelado la justicia verán su deseo completamente cumplido en la presencia de Dios. Esta esperanza es lo que sostiene a los creyentes mientras navegan por un mundo marcado por la injusticia y el sufrimiento. La enseñanza de Jesús sobre el hambre y la sed de justicia es un llamado a una vida de búsqueda activa y persistente de la voluntad de Dios. Nos desafía a no conformarnos con el status quo, sino a ser agentes de cambio en nuestras esferas de influencia, trabajando por la justicia y la rectitud en todas las áreas de nuestras vidas. Al hacerlo, nos alineamos con el corazón de Dios y encontramos en él la satisfacción que nuestras almas anhelan. Gracias por ver este video. Espero que haya sido de bendición y que las enseñanzas que compartimos aquí te inspiren a profundizar más en tu fe. No olvides darle like al video si te ha gustado, suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún contenido y dejar tus comentarios abajo para saber tu opinión y compartir tus reflexiones. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.